El expresidente municipal de Melchor Ocampo, Roberto Castillo, denunció la intromisión de funcionarios de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, CEPLADER, del Servicio Estatal del Empleo y la Junta Estatal de Caminos en el proceso electoral. El exedil denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, a Héctor Ávila y Alicia Berreira, coordinadores regionales de la CEPLADER y el Servicio Estatal de Empleo, respectivamente, por la presunta entrega de despensas y ropa usada a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Con fotografías, videos y acta del juez comunitario como prueba, se interpuso la queja ante la instancia federal. La denuncia también se interpuso en contra de José María González Nava y Cliserio del Real Hernández, titulares de ambas dependencias. Esta otra fotografía muestra el camión de tres toneladas cuando se acerca ya al Comité Directivo Municipal para la entrega de los apoyos, despensas y ropa. Y aquí se ve un camión que fue enviado por los candidatos del PRI para una brigada con octamólogos y algunas otras especialidades. Respaldado por el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional Morena en Zacatecas, Javier Reyes Romo, se informó que se detectó el pasado 7 de julio que en vehículos de las dependencias en mención se transportaban apoyos al Comité Municipal del PRI. En conferencia de prensa lamentaron estas prácticas, pues además de estar comisionados en horas de trabajo y días hábiles, funcionarios de la Administración Estatal se meten libremente a la contienda electoral en apoyo al partido en el poder. En este sentido, reprobaron que en los municipios más alejados y de mayor pobreza se sigan implementando la compra de voto y el clientelismo electoral. Y aquí se ve donde están en la entrega ya de las despensas y los apoyos. Ahí se ve el camión de tres toneladas con las bolsas y despensas. Además del municipio de Melchorocampo, en Mazapil, El Salvador, Pinos y Concepción del Oro, por mencionar, se ha detectado esta situación. Por ello, de cara a la elección del 1 de julio, Roberto Castillo advirtió que así como continuarán los operativos casamapaches, la ciudadanía será quien denuncie y capte videos e imágenes para seguir denunciando la intromisión del gobierno del Estado en el proceso comicial. Para NTR, Arely Regalado.